Otra vez, continúo aquí en el puesto número 1, el número 1 ya sabéis de quién, de Neumáticos Antonio. Además, ahora que han marchado a la calle Castilla, lo habéis visto antes, hubo un momento para recordar nuestro patrocinador, el número 1 del podio, el más grande. Ahora se, también, aparte del mantenimiento, de revisar nuestros coches, de hacer un mantenimiento perfecto, de calzarle con unos buenos neumáticos, buena goma, también nos van a empezar a mirar los tubos de escape del coche. ¿Dónde? Pues en la calle Castilla, un centro más abierto en Neumáticos Antonio. Patrocinador de Rallys TV.